Este video se grabó en vivo, en mi canal de Twitch. Pásate a mis directos para jugar conmigo y ver el detrás de cámaras. Link en la descripción. Terry Baby, ya disponible en la tienda de Roblox. ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a estar haciendo retos en Brookhaven. Es mi primera vez haciendo esto y les pedí a varios de ustedes que me dejaran retos en mi TikTok y en mi Instagram. Escogí algunos y todos los grabamos en vivo en mi canal de Twitch. Me divertí mucho haciéndolo, espero les guste y vamos a comenzar. ¡Hola, personita! ¡Conviértete en miembro del canal! Obtén todos estos beneficios. Ver publicaciones exclusivas, entrar a servers de Roblox conmigo y hasta participar en algún video y mucho más. Y si lo haces, comenta tus baby emotes en los comentarios. ¡Adiós! Dile a alguien que sean novios y después le dices que se casen y lo dejas en la boda. ¡Ay, qué pasando con mi Lamborghini! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? Aparte de guapo, viene un poco solitario. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo también. ¿Vamos por un café? Sí. ¡Ay, no! ¡Qué atrevido! ¿Saben cómo se llama? Se llama Jack Roblox Guapo. ¡No! ¡Qué guapo en su nombre! ¡Ay, soy mi amiga! ¡A la bestia! ¡Me batió! No, pero todo comienza desde una amistad. ¿Y qué haces por aquí, carita feliz? Bueno, es larga historia. ¡Ay! A ver, cuéntame. Dos horas después. ¡Loco! ¡Me vas a contar tu vida! ¡A la bestia! ¡Bien! ¡Me está mamadísimo! Bueno, es que mi papá se me dio. ¡Ay, tuve que vengan! ¡No, tuve que vengan! ¡No, tuve que vengan! ¡A la bestia! ¡Y nosotros riéndonos! ¡No, ahora me siento mal! Si no tienes dónde quedarte, yo tengo casa. ¡Gato! Oye, ¿y tú tienes... ¿No? ¡No! ¡Ay, qué casualidad! ¡Yo tampoco! No, voy a hacer lo que me pregunte. Me estoy emocionando. Voy a esperar a que me pregunte a mí primero. ¿Tú? ¡Eso, eso! Es lo que quería chiv... No, emoji chiviado. ¡Ay, puso un emoji enamorado! Se me hace tarde para mi junta de trabajo. ¡Ah! ¡Te veo luego! ¡Uy! ¿A qué hora puedes? ¡A las 7! Ok, son las 9 de 22 a.m. Ok, te veo a las 7 en la playa. ¡Güey, me siento un lugar! ¡Me siento a las 7 en la playa, güey! Ok, primero voy a comprar la casa porque te mentí, no tengo casa. Recuerden, a las 7 en la playa. ¡Güey, y si me dejo plantada voy a llorar! Me voy a poner una casa bien chida. Me voy a poner una que tenga garage. Ok, a las 7 en la playa. A las 7 en la playa. Ok, hay que irnos bien, bien, bien preparados, ¿ok? Hay que deslumbrarlo. Y después, cuando ya esté bien en culo, le voy a decir que nos casemos. Y la boda lo voy a cortar. ¡Qué emoción! Mi corazón tiene pura maldad. Le voy a llevar de regalo. Le voy a llevar un chango. Le voy a decir, hola, te trajo un regalo, mira. Y le voy a dar un changuito. Ok, voy a llegar bien puntual. Ok, ahí está la playa. Pero no me voy a ver bien apresurada. Voy a llegar a las 7 con 1. Porque si llevo a las 7 en punto, me voy a ver bien como bien apresurada, ¿no? A eso se le llama estrategia. 6.55, 6.56, 6.58, 6.59. Ok, ya, ahora sí. ¡Ay, ahí viene! Güey, pensé que me había plantado. Güey, se llegó. Me trajo unas rosas. Olé, te traje estas loris. Ah, muchas gracias. ¿Quieres nadar? No. Ay, no. No quiero hacer eso. Va. Ay, no quiero nadar. Oye, se lo voy a pedir, se lo voy a pedir, se lo voy a pedir. ¿Quieres ser mi nov, bro? Soy una atrevida. ¡Claro! Bien, bien, bien. Paso 1, paso 1 completado. No lo voy a besar. No lo voy a besar. ¿Te quieres comprometer conmigo? No me lo esperaba. Podemos hacer una boda, pero apenas te conocí ayer. ¡Ay, qué tiene! ¡No, qué emoción! ¡Me voy a casar! Señor, acepta a Cherry como su esposa. Sí. No. Dijo que sí. No. Dijo que sí. ¡Ay, no, pobrecito! Señora, acepta a este hombre como su esposo. ¡No! Llega con alguien y comienza a hablarle en un idioma inventado. ¿Qué? ¿Kanobo? ¡What up! Ya se sacó de pedo. Fui jata. ¿Sí? Le voy a poner una carita feliz para confundirla más. Un caribatori. ¡Salam! ¿Qué con papá cara pupepo? ¿Por qué me ponen corazón? No, 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 no me ignores. ¡Ay, me dejó pasar a su casa! Voy a empezar a bailar, voy a empezar a bailar, voy a empezar a bailar. Ponle caras enojadas. Buena idea, buena idea. Se me puso a bailar conmigo. Güey, necesito más gente así que me siga el rollo. Me voy a dormir en su cama, me voy a dormir en su cama, me voy a dormir en su cama. ¡Me robó su dinero! ¡No! ¡No, maldición! ¡No! Creo que le asustamos. Carreras de Rayo McQueen. Ok, prepárense. Todos en sus lugares, todos en sus lugares. ¡Preparados! ¡Todavía no corra! ¡Los quería grabar! ¡Tres, dos, uno! ¡Vieron cómo tapea la pelona! ¡Cómo la tapeé para que no llegara! Decir a alguien que hagan competencia de perreo. ¡Hi! ¿Cuánto hafa? ¿Ya he estado? ¡Oh, ok! ¡Eh, dijo que sí! Ok, tres, dos, uno... ¡Y la chona se mueve! Ok, my turn. ¡Oh! Ok, ese fue un movimiento muy, muy bueno, ¿eh? ¡My turn! Ok, este... ¡Baccin! ¡Y este! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡El sabe, el sabe, el sabe! ¡Ya, ya, ya! Hacer una especie de purga con los arizonas. ¡Carita, fachero! Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato... ¡Suscríbete al canal!